Hola, mi nombre es Abraham, acabamos de vivir un momento aquí en México, en la Iglesia de Ministerios Elohim. Estoy muy agradecido de habernos invitado, de ministrar la alabanza en este lugar. Y bueno, lo que van a ver a continuación son videos, extractos, de lo que el Señor nos dio y pudimos ministrar en esta ciudad de Chiapas, aquí en San Cristóbal, en México. Nos vemos. Llenará de risa y mi lengua de alabanza, entonces irán las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Vamos a cantar lo que está escrito en su palabra, cuando el Señor desciere volver la cautividad. Cuando el Señor desciere volver la cautividad, seremos como los que sueñen. Y mi boca, y mi boca llenará, y mi lengua, entonces irán las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Me gozaré, 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 gozaré. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho vivir. Me gozaré, 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 gozaré. Me gozaré, 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 gozaré. Os ha llevado todo mi dolor, me ha hecho vivir la detilla de todo la vida. ¿Cómo se sienta el mundo? Vemos con el mundo! Alguien danza para suakis, señor. ¿Alguien puede dar un fuerte grito de fúbilo? 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 Delante de ti Voy a cantar, voy a lanzar, voy a leer Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Y que me importa que me digan aleluya Quiero estar para perder la compostura Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo Lo hago solo para ti Vamos fluido, fluido Y que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo Lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo Lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a lanzar, voy a leer Voy a cantar, voy a lanzar, voy a leer Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan Y que me importa que me digan aleluya Y que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Y que me importa que critiquen, que no entiendan Hay mucho miedo a lo que 부분이 ¡Felio la Cota! ¡Felio la Cota!